Buenos días, mis niños. Estamos en este tercer día de la semana, día miércoles, mitad de semana, qué rápido, miren ustedes, ¿no? Vamos a empezar esta linda clase. No te olvides de lavarte tus manitos, mis niños, por 20 segundos, ¿no? Decirles a tus papitos, no te olvides de quedarse en casa. Es muy importante que no se expongan, no al contacto con otras personas. Por favor, mis niños, cuídense mucho y no se olviden de rezar en las noches, ¿no? Por esas personas, pues, que están dando la batalla al coronavirus, ¿no? Ahora, más que nunca, hay que seguir rezando por esas personas. Ok, mis niños, vamos a empezar este día miércoles. Acompáñenme por acá en esta pizarra. Good morning, Pepe. Good morning, Lili. ¿No? Este hoy día miércoles. Miércoles. ¿Qué fecha, qué fecha? No. Tres de junio. Esa jota la hice mi apatichueca. Ahí está. Tres de junio del 2020. No, miércoles. Tres de junio del 2020. ¿Ok? ¿Y qué vamos a trabajar el día de hoy en el curso de geometría que pertenece al área de matemática? Vamos a trabajar lo que es rectas, paralelas y rectas perpendiculares. Rectas, paralelas y perpendiculares. Rectas, paralelas y perpendiculares. ¿Y a qué podemos llamar rectas, paralelas? Mira, te voy a poner un ejemplo. Esto es una recta, ¿no? Esto es una recta, ¿no? Esto es una recta, paralelas. ¿No? Esto es una recta, ¿no? Esto es una recta, paralelas, porque son dos. ¿Cómo es una recta paralela? Mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? De lo que son rectas, paralelas. Las rectas paralelas, ¿no? Son paralelas cuando al ser prolongadas no se cortan. Mira, están. Así tú la prolongas, la prolongas, la prolongas hasta el cielo. ¿Se van a cortar en algún momento? No, ¿no? Estas rectas, ¿no? Al ser prolongadas no se van a cortar, ¿no? No se cruzan en ningún momento, ¿ok? Y las rectas perpendiculares, ahora sí, pues, ¿no? Mira cómo son las rectas perpendiculares. Tenemos una por aquí y la otra que la va a cortar. Dice, dos rectas son perpendiculares cuando forman un ángulo de 90 grados. Acá se va a formar, mira por acá, se va a formar un ángulo de 90 grados. ¿No? Y estas se van a intersectar en un punto. ¿En qué punto se están intersectando? Aquí. Aquí se están intersectando estas dos rectas. Así se cortan estas rectas perpendiculares, ¿no? Se están, se cruzan, se intersectan. Y al intersectarse van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Mira por acá. Ya miraste ahí, está claro. ¿No? Mira por acá. Por ejemplo, ¿cuáles serán, pues, las rectas, no, paralelas? Te voy a poner un ejemplo y tú me vas a decir, ¿cuáles son rectas paralelas? ¿Cuáles serán, no, cuáles serán de estos tres, de esos tres casos, cuáles serán rectas paralelas? ¿Esta será recta paralela? Están yendo, pues, a un mismo sentido, ¿no? Al ser prolongadas se van a cortar, ¿no? Al prolongarse no se van a cortar. Estas de aquí, ¿no? Serán rectas paralelas o estas de acá son rectas paralelas. ¿Cuál tú crees? Pues, estas de aquí, ¿no? Son rectas paralelas, ya que al ser prolongadas, estas no se van a interceptar ni se van a cortar. Estas son rectas paralelas, ¿no? Y a ver, estas serán, pues, rectas perpendiculares. Vamos a ver por acá. Tengo como una X, ¿no? Tengo como una cruz. Y acá tengo así. ¿Cuál de estos tres ejemplos será, no? Rectas perpendiculares. ¿Cuál de esos tres ejemplos será rectas perpendiculares? Será el primer caso, ¿no? ¿Al interceptar se formará un ángulo de 90 grados? No. ¿El segundo ejemplo será unas rectas perpendiculares? ¿Se formará un ángulo de 90 grados? Sí. ¿No? Y aquí, ¿se forma un ángulo de 90 grados? No. Entonces, el segundo caso es donde se forma un ángulo, ¿no? De 90 grados. Y estas son rectas perpendiculares. ¿Ok, mis niños? Ya está claro lo que son rectas paralelas y rectas perpendiculares. Ahora vas a trabajar conmigo, ¿no? Ahora vas a trabajar conmigo, ¿no? La página 69 de tu libro, ¿no? La página 69 de tu libro. Vas a trabajar conmigo, ¿no? Lo que son rectas paralelas y rectas perpendiculares. Mira por aquí. Tú tienes así, dice, revisa, observa el tipo de rectas que tienen las imágenes y pinta de color rojo la respuesta correcta. Vamos a ponerlo por acá esto. En la primera imagen yo tengo un regalo. No, no. Yo tengo un regalo. El regalo, ¿no? En el regalo yo lo tengo así. Yo tengo un regalito. Y en el regalo, ¿cómo serán las rectas? ¿No? Porque yo tengo el regalito que es así. Eso es... Yo tengo el regalo que es así. ¿No es cierto? Porque más o menos tiene la forma de un cubo. ¿No? El regalito tiene su monito. Entonces, ¿no? ¿Cómo serán las rectas? ¿Serán paralelas o serán perpendiculares? ¿No? Si yo, por ejemplo, en el lado... Tiene un lacito esto. Esto tiene un pequeño lazo por acá, ¿no? Tiene un lacito más o menos. El regalo. ¿No? Si yo proyecto por aquí, ¿no? Yo proyecto por aquí una línea. Y proyecto por aquí otra línea, ¿no? Del lacito, ¿no? Se formará aquí un ángulo de 90 grados. ¿No es cierto? Entonces, allí te indica. ¿Son líneas paralelas o líneas perpendiculares? Son líneas perpendiculares. En el regalo, las líneas, ¿no? Al proyectarse, ¿no? Del lacito, ¿no? Las líneas son perpendiculares. Vas a pintar el cartel donde dice líneas perpendiculares. ¿Ok? Luego, te dice aquí. Tienes allí una silla, ¿no? Tienes una sillita, ¿no? Mira por acá. Te voy a mostrar. Tienes una silla. Y mira, allí han hecho unas líneas bien cerquitas, bien cerquitas para que sea esa línea roja de la mesa, de la silla. Ajá. Esas líneas rojitas de la silla, ¿no? Bien rojas. Esas líneas rojas que han proyectado en la parte del respaldar y la patita son líneas paralelas o líneas, ¿no? Más o menos la silla es algo así. Y, ¿no? Acá tiene también por acá otro... Tiene acá su patita. Acá tiene otra patita, ¿no? Y acá se va a formar, ¿no? Lo que son líneas paralelas, ¿no? Son líneas paralelas en la silla. No, ahí vas a pintar el cartel donde dice líneas paralelas. En la sillita las líneas son paralelas. Luego tenemos por allí un televisor, ¿no? Un pequeño televisor. Vamos a mostrar por acá la imagen. Solamente del televisor. ¿Qué pasó? Acá. Solamente el televisor. Solo, solo, solo el televisor. Solo el televisor. Ya. El televisor. En el televisor, pues, las líneas son, ¿no? Tienes así tu televisor, ¿no? Como un rectángulo. ¿No? Tienes tu televisor plasma. ¿No? Aquí las líneas son... ¿Cómo son las líneas? ¿No? La línea de arriba... Esa línea toda patichueca que me ha salido. Disculpe, mi niño. Vamos a hacerla de nuevo. ¿No? Y esta línea de acá, ¿no? Que es la que estoy indicando. ¿No? Esta línea del televisor y la línea inferior son líneas paralelas. Aquí son líneas paralelas. Ok. Tengo por aquí una ventanita. Tengo por acá una ventana. Tengo por aquí una ventanita, ¿sí? Tienes tú ahí en tu libro tu ventanita también. ¿No? Tienes en tu libro una ventana. Y en esa ventana, pues, yo voy a proyectar las líneas, ¿no? Con otro colorcito mejor. Voy a proyectar las líneas. No, mira por acá. Esta es una línea y esta es otra línea. Y, ¿cómo serán esas líneas? Son líneas paralelas o perpendiculares. Líneas perpendiculares. Porque forman un ángulo de 90 grados. Son líneas perpendiculares. Son líneas perpendiculares. ¿Ok? Esta es la página 69 de tu libro. En la página 70 te dice, ¿no? También vamos a trabajar. Ya está allí la página 69. ¿Ok? Ya está allí para que la puedas observar bien. Para que puedas trabajar junto conmigo en tu libro. ¿No? Está allí la página 69. ¿No? Ya está. Vamos a borrarlo. Y vamos a hacer la página 70. ¿No? Tenemos la página 70. Mira por acá. Tenemos estas figuras. Ya tenemos un libro, un cepillo, un celular y un cubo mágico. Y un cubito mágico. ¿No? Dicen allí. Marca con una X las imágenes que tienen forma de un plano. ¿No? ¿Te acuerdas del plano? ¿No? ¿Te acuerdas que el plano era así? ¿No? ¿Te recordabas que el plano es así? ¿Qué figuras tienen forma de un plano? ¿Será pues allí el cepillo? No. ¿El cubo? Sí, también. ¿No? ¿El libro? Le voy a poner acá en letras. ¿El libro? ¿No? El celular y el cubo mágico tienen la forma de un plano. Por eso tú dentro del circulito lo vas a marcar con una X. ¿Ok? Luego te dicen, ¿no? En el nivel dos te dicen, observa, observa las imágenes y completa el concepto. Ya, mira lo que dicen acá. Ahora, los rayos y truenos están formados por, y luego te dice, la salta soga está formada por, este es el nivel dos. Los rayos y truenos están formados por, los rayos y truenos, ¿no? Que tienen esta forma, sí. Estará formado ¿por qué? Por líneas quebradas. Ya, están formados por líneas quebradas. Ya, los rayos y los truenos. Líneas quebradas. Y la salta soga está formada por, ¿qué será? Líneas quebradas, líneas mixtas o líneas curvas. Líneas curvas, ¿ya? La salta soga está formada por líneas curvas. Por líneas curvas. Esa salta soga que está ahí enrolladita, ¿no? Por líneas curvas. La salta soga. Luego te dicen por aquí, en asume el reto. Tienes una escalera, ¿no? Ve por acá la imagen. Tienes una escalera, una cruz. Una escalera, una cruz y un televisor plasma, ¿no? Dice. En la escalera. Las líneas punteadas en la escalera son rectas perpendiculares. No, mira por acá. Está en la escalera, está así. Estas serán líneas perpendiculares. Entonces, será falso. Dentro del paréntesis, voy a colocar falso. ¿Por qué no? No son líneas perpendiculares. No se cruzan. No forman una X. No, no forman una cruz. Disculpa. No forman una cruz. No, entonces es falso. Son líneas paralelas, no perpendiculares. Dice. La cruz tiene rectas perpendiculares. La cruz tiene rectas perpendiculares. Esto es verdadero. La cruz sí tiene rectas perpendiculares. Y última, dice. Las líneas punteadas en el televisor son rectas paralelas. Las líneas punteadas, mira allí en tu libro, ¿cuáles son las líneas punteadas? En el televisor te están indicando estas líneas de acá. Las punteadas. Son rectas paralelas. Esto es. Sí, sí son rectas paralelas. Mira, las líneas del televisor punteadas que te indican allí. Sí son rectas paralelas. Esto es verdadero. ¿Ok, mis niños? Niños, entonces ya hemos trabajado junto conmigo la página 69 y 70 de tu libro de matemáticas, ¿no? Que cuyo tema el día de hoy hemos trabajado lo que son rectas paralelas y perpendiculares. ¿Ok, mis niños preciosos? Espero que te haya gustado la clase del día de hoy de geometría, cuyo tema fue rectas paralelas y perpendiculares. ¿Rectas paralelas? No te olvides. Así. Y rectas perpendiculares. Te vuelves karateka. Así. ¿Ok, mis niños? Muchos besitos, bendiciones y que tengas un lindo miércoles.